Hola, ¿qué tal mi gente? Saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso y la firmeza diaria para informarles de todo el acontecer. A nivel internacional, nacional, local, regional, acomódese porque para hoy, en este 7 del mes de enero, las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, terremoto en Puerto Rico causa daños y deja hasta el momento un muerto. A continuación, ampliaremos más de 40 muertos en una estampida durante el funeral de Soleimani en Irán. Señores, conflicto en Venezuela, Juan Guaidó asegura es el único líder parlamentario legítimo. A continuación, diputado oficialista de Venezuela, Guaidó ya no es presidente del Parlamento, dice él. A continuación, en el ámbito nacional, abogados consideran que el principal reto del Poder Judicial es hacerse independiente del Ejecutivo. El presidente de la Junta de la Suprema Corte de Justicia, dice, continuará en el esfuerzo de reducir el recargo de procesos judiciales. En el ámbito local, regional, centros educativos registran baja asistencia en el día de hoy, en el inicio de las docencias. Miren cómo están los cursos. Realizan en esta ciudad la audiencia solemne en conmemoración del Día del Poder Judicial. Ahí está, la mañana de hoy. Abogados dicen la falta de credibilidad es el principal reto del Poder Judicial en nuestro país. ¿Cree usted que el Poder Judicial es confiable en República Dominicana? ¿Cree usted en la justicia nuestra? A continuación, ve el arresto de hombres supuestamente se suicidó en la recta de Montenegro. También perdió el control su vehículo. Apresan menores y les incautan pistolas de juguetes. A continuación, estas y otras noticias. Acomódese, porque ya está en el aire la fuerza informativa, sobre todo. Entrando en materia de noticias rápidamente en el ámbito internacional, un terremoto de malitud de 6,6 afectó la isla caribeña de Puerto Rico. La madrugada de hoy provocando daños en estructuras pequeños, deslaves y corte de luz, de acuerdo al Instituto Sismológico de los Estados Unidos. Un hombre de 73 años se convirtió en la primera víctima mortal relacionada con el terremoto que este martes despertó de forma abrupta a los puertorriqueños y dejó sin servicio eléctrico a la isla caribeña. La policía de Puerto Rico confirmó que el hombre murió al recibir el impacto de una pared de su vivienda en Ponce, la principal ciudad del sur del territorio caribeño. Así que un terremoto, repito, de 6,6 en la escala de Richter sacudió la madrugada de hoy a Puerto Rico. Y ahí vemos las imágenes de parte de los daños provocados. ¡Adelante! No se puede describir cómo estaba ahí dentro porque eso está, eso es demasiado feo, no se lo recomiendo a nadie. Hay que preparar bien las casas como dicen, dicen. La realidad es nueva, o sea, la casa se compra hace poquito y esta casa estaba soportada de soporte 18 vigas, o sea, que era una casa fuerte. Pero aún con todo y eso, y aún con nosotros, y nos salimos, nos fuimos unos días fuera de la casa porque la realidad es que los temblores que estaban dando, la casa se llama a quedar con juguete. Bueno, lamentable lo que ha ocurrido en Puerto Rico, cómo, verdad, quedaron esas viviendas. Si es posible, colóquenme las imágenes, señor director, de cómo quedaron las viviendas. Mirenla ahí, desplomadas. Me informa una persona que tuvo la oportunidad, de verdad, de vivir en Puerto Rico durante muchos años, de que las construcciones en Puerto Rico son antiguas en su mayoría. No cuentan con los estándares ya de calidad, de la ingeniería principalmente, en las infraestructuras, en su mayoría ya tienen mucho tiempo de construcción. Y, según me dice esa persona, no se construye por allá con la calidad y la prevención que se construye, por ejemplo, en nuestro país, en República Dominicana. Así que, lamentable esa víctima, miren cómo quedaron esos vehículos ahí. Al parecer esa es una vivienda de dos niveles, ¿verdad? De dos niveles, mírenlo ahí, y esa también, o quizás están como encima de unos pilotillos. Y, miren esto, señores, increíble. De 6,6 fue ese terremoto en la hermana isla de Puerto Rico. Miren, continuando, señores, en el ámbito internacional, vamos a ver este mar humano. Más de 40 muertos en una estampida durante el funeral de Soleimani en Irán. Miren esto, señores. Unas 40 personas murieron y 213 resultaron heridas en una estampida ocurrida durante el funeral del comandante Qasem Soleimani en el sur de Irán, según la Organización de Emergencia de Iranís. El director de la Organización de Emergencia informó de que este es el recuento de víctimas hasta el momento, sin descartar que aumente la cifra. Todo esto en medio de los honores a Soleimani. Así que la tragedia se debió a la afluencia masiva de ciudadanos y que todos los hospitales ya estaban en alerta. Los heridos fueron trasladados a los hospitales que han recibido a mujeres, hombres, ancianos y niños. Señores, ha causado, repito, ha causado, mirenlo ahí, gran conmoción, ira y sed de venganza, la muerte por los Estados Unidos del general en Irán, Soleimani. Y ya ustedes ven como en el día de ayer, en los honores correspondientes a él, ¡ay Dios mío! Miren eso, señores, 40 muertos hubo ahí, ¡increíble! Entre ellos mismos que están buscando justicia y que quieren iniciar una guerra con los Estados Unidos, ellos mismos se están matando. Mírenlo ahí, Qasem Soleimani, un general de impacto en Irán que era muy querido y fue ejecutado con drones, explosivos, bombarderos. En Irán, bueno, pasando de esa información vamos a Venezuela donde conflicto entre Juan Guaidó asegura, Juan Guaidó asegura es el único líder del parlamento legítimo en Venezuela. Así que vamos a ver esto porque hay una disputa por allá entre Guaidó y otro diputado opositor, quien dice que ya Guaidó no es el jefe del parlamento. Vamos a ver esta información. ¡Adelante! Ahí hubo extorsión, ahí hubo chantaje, ahí hubo amenazas. A diputados suplentes llegaron a decirle y ofrecerle sumas de hasta 300.000, 500.000, 700.000, un millón de dólares. Ayer hubo instalación del parlamento nacional, la única que hubo legítimamente por nuestra constitución, por el Parlamento de Interior y de Debates del Parlamento Nacional, la única. Lo otro fue un asalto cruel, asesino en complicidad de la dictadura, en complicidad de los órganos represivos del Estado. Por eso no me has ingresado, porque tenemos los números, porque tenemos la mayoría, porque tenemos a la gente, porque tenemos al pueblo de Venezuela, porque tenemos el respaldo, porque digamos como lo hicimos, con 100 por nombre y apellido, sin hacer uso del voto telemático. La constitución no establece que yo me puedo ir del Palacio Federal Legislativo y hacer un acto legislativo, un acto constitucional donde mejor me parezca. Juan Guaidó todavía tiene la facultad de venir aquí como un diputado más de los 167 diputados, que obviamente conforman la Cámara, de sentarse allí en su curul y decir lo que realmente crea conveniente. Y que en los próximos días, desde aquí, le exigimos a Nicolás Maduro a que le dé la cara al Parlamento, a que venga y dé la cara al Parlamento, a que Nicolás Maduro le responda al país, desde este poder legítimo, para que pueda desde aquí decirle al mundo entero por qué seguimos nosotros con el desastre que tenemos. Bueno, ahí está prácticamente una parte entonces que no entiendo, porque es un diputado opositor a la oposición de Guaidó. Sin embargo, también ya ustedes ven donde dice que en los próximos días estarán solicitándole a Nicolás Maduro que ante el Parlamento explique la situación de Venezuela. Hay un conflicto, señores. Así que ahí está el diputado oficialista de Venezuela. Guaidó dice que ya no es el presidente del Parlamento. Así que se trata de Francisco Torrealba. Aseguró que Guaidó ya no es el presidente de la Asamblea Nacional. Luego de que la policía no le dejara entrar a la Cámara para que se realizara la elección de Guaidó el pasado domingo y jurara o juramentara al diputado Luis Parra. Así que dándole continuidad a esa información. Vamos a ver esto entonces. Adelante. Bueno, ahí está, señores. Miren, recordarles que óptica máxima visión es la óptica número uno, porque óptica máxima visión es donde usted puede encontrar los lentes que usted busca, las marcas de su preferencia. Cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su pista no invente. Visítenos en la calle Castillo Esquina de la Cruz, aquí en San Francisco de Macorís. Óptica máxima visión, lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Bancachago es el consorcio número uno donde usted puede hacer sus jugadas con confianza porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé y no calentamos su dinero que usted se sacó. Bueno, pues automáticamente pase a recoger sus cheles. Chago no calienta el dinero que es suyo. El consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de bancas Chago. Bien, señores, abogados consideran que el principal reto del Poder Judicial es hacerse independiente del Poder Ejecutivo. Adelante. Se requiere una reforma que cambie la... En ese momento el expresidente Leonel Fernández decide adoptar un mecanismo para controlar el poder judicial. Lo que ha sido profundizado en los últimos años por el presidente Danilo Medina, quien se ha agenciado cuota de poder al interior del Poder Judicial y por eso hoy día Henry Molina, ex miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, preside la Suprema Corte de Justicia. Importa poco que se tenga presupuesto, que se tengan sistemas fiables, si no hay actores confiables dentro del ejercicio de la profesión, cada uno en su rol y desenvolviendo su propio papel. ¿Cómo están estas declaraciones a propósito de que hoy conmemoramos en nuestro país el Día del Poder Judicial? A propósito de esto... Enfrentar la muerte... El presidente de la Suprema Corte de Justicia continuará, dice que continuará, en el esfuerzo de reducir el retardo de procesos judiciales. Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia, hizo los pronunciamientos en medio justamente de esa audiencia solemne con la presencia del mandatario de la República a propósito de que hoy, repito, conmemoramos en nuestro país el Día del Poder Judicial. Veamos. El más débil de los tres brazos del Estado. Los presupuestos y las fuerzas están en manos de los poderes legislativos y ejecutivos. La fortaleza del Poder Judicial, de las juezas y jueces, descansa en el respeto de la sociedad por la forma en que administramos justicia. Me atrevo a pedirles, además, conociéndolos muy bien, extremar su dedicación y sacrificio en el servicio de la justicia. El destino de ella, así como el respeto y confianza de nuestra patria, reposa hoy sobre nuestros hombros. Bueno, señores, ahí está de fiesta en el día de hoy el Poder Judicial, el cuestionado Poder Judicial en nuestro país, que más adelante justamente veremos el parecer de algunos ciudadanos que cuestionamos en el día de hoy en nuestro sondeo de opinión a propósito del Poder Judicial, de la justicia nuestra, el cuestionamiento que nosotros le hicimos principalmente a ellos. ¿Cree usted en la justicia de nuestro país o en la justicia en nuestro país? Más adelante veremos qué nos dicen los ciudadanos, así que no se lo pierdan. Señores, nosotros vamos al WhatsApp, señor director, para ver quiénes están en contacto con nosotros a esta hora del día. Ahí está Joel, que nos envía esta postal por parte del Felabel, la proyección y el calendario de inscripción están disponibles para la selección de asignaturas del semestre 2020-01, UAS. Ahí está. Gracias a Joel por estar en contacto con nosotros. Héctor, desde el sector 27 de febrero, nos dice buenos días y feliz martes. Gracias, Héctor. Rosa Elba Martínez nos dice felicítame a Gema, que cumple un año y dos meses para Gema. Dios la bendiga. Qué bien que le forme una niña de bien, con salud. Marcos Santos, ahí está. Nos comunicamos ya con usted, hermano. Bien, gracias, hermano Marcos. José Manuel Frías. Muy bien, más adelante tendremos ya contacto con el hermano José Manuel Yanilda. Nos dice por aquí, buenas tardes, Vladín, para que me hagas el favor de felicitarme al príncipe de la casa que cumple 14 añitos. Él es Fraibel Mercado Reyes, un presente de toda la familia. Gracias y que pases buenas tardes. Bien para él. Qué bien que cumpla muchos años más. Qué bien. Continuamos entonces con Eladio Paulino. Nos envía por aquí. ¡Oh, un concho! Mírenlo ahí, un conchito. ¡Qué bien! Y todavía quedan conchos. Bueno, me refiero aquí en República Dominicana o en San Francisco de Macorí, que habían bastante, recuerdo todavía. Recuerdo algo de esto, sí. Muy bien, Feli Muñoz nos envía por aquí. Nos dice, buenos días, Vladimir. Muchas bendiciones para ti, los tuyos. Soy Feli de la Toribio Piantini, siempre activo con tu programa. Gracias, hermano. ¡Qué bien, Feli! Wilton Gómez desde Madeja nos dice, como siempre activo. Roseli desde La Coya nos dice por aquí. Hola, Vladi. Por favor, felicítame a mi hermano que está de fiesta de cumpleaños en Santo Domingo. Bendiciones para él, que cumpla muchos años más. Edwin Meléndez nos dice por aquí. Saludo, felicítame a Edwin que está de fiesta de cumpleaños. Felicidades para él, que cumpla muchos más. ¡Qué bien! Continuamos entonces con Ramona Vázquez desde Las Taranas. Hola, Vladi. Muchas bendiciones para ti y para usted también, Ramona. Al corte comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Continuando con las noticias en el ámbito local, regional, inmediatamente. Vamos a ver cómo estuvieron algunos centros educativos en San Francisco de Macorís, específicamente a propósito del reinicio de las docencias. Fuimos al Liceo Sur, estuvimos en el Politécnico Manuel María Castillo, estuvimos en la Escuela Padre Hebrea. Y increíble, cómo estaban hoy las aulas vacías. Poco estudiantes, baja las asistencias hoy en el reinicio de las docencias. Vamos a ver qué nos dicen algunos directores de esos centros educativos. ¡Adelante! La asistencia ha sido baja en el día de hoy. Aún se le ha hecho el llamado a los padres desde el ministerio. Igualmente la ADP ha llamado, nos ha convocado a asistir a las labores docentes. Y aquí están todos los docentes esperando a que los padres, madres y aututores envíen a los niños al centro educativo a reiniciar las labores. Ya un nuevo año, 2020 inicia. Y esperamos que los padres, comprometidos con la responsabilidad que a ellos les corresponda, pues nos envíen a nuestros estudiantes al centro educativo, que nosotros lo esperamos con alegría, con mucho amor y con la esperanza de ofrecer a ellos todo lo necesario para que puedan formarse como ciudadanos de bien y que puedan servir a la sociedad. Tenemos una matrícula de 785 estudiantes. ¿Cuánto han asistido en el día de hoy? En el día de hoy tenemos presente hasta el momento 186 estudiantes. ¿En baja las asistencias? Así es, así es. Así que, queridos padres, madres y aututores, esperamos a nuestros estudiantes que se integren ya a las labores docentes. Nosotros lo esperamos con mucha alegría y mucho amor. Ahí están las declaraciones de la directora de la Escuela Padre Hebrea. Conversamos también con la directora de la Escuela Sur, del Liceo Sur, con el director del Politécnico, Manuel María Castillo. Y de igual manera nos decían ellos también que hay baja asistencia, baja asistencia en esos centros en el día de hoy. Miren, hoy se conmemora en nuestro país el Día del Poder Judicial y se han llevado a cabo diversas actividades en los distritos judiciales. Distrito Judicial Duarte, el Palacio de Justicia, hoy fue el escenario en la Corte de Apelación para que se realizara una audiencia solemne. Ahí vemos las imágenes de los jueces que participaron hoy, parte del personal que labora en el Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís, abogados, entre otros, que acudieron a esa sala de la Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte. Vamos a ver qué expresó en ese momento el juez Julio Manuel Castillo. ¡Adelante! Pues le presentaremos el Plan Visión Justicia 2024, el que como más adelante podrán observar, se trata del diseño más amplio, objetivo y moderno que se haya implementado para transformar positivamente la justicia dominicana. Pero antes es preciso clamar a Jehová Dios para que durante este año derrame bendiciones sobre cada uno de los magistrados, magistradas y el personal administrativo de los distintos tribunales que conforman este Distrito Judicial de San Francisco de Macorís. En particular, que nos colme de salud para poder dedicar nuestras mejores energías a las delicadas labores que se nos han encomendado y nos ilumine para realizarlas con la imparcialidad, celeridad e independencia que se requieren cada una de nuestras decisiones. Pasando al Plano Rendición de Cuentas del año 2019, como es de conocimiento de todos ustedes, esta parte nos abocamos a indicar las estadísticas judiciales de las distintas Cortes de este Departamento Judicial, con la salvedad de que existen sobradas intenciones de poder ofrecerles las que corresponden a todos los tribunales que comprenden este Distrito Judicial, sin embargo, por cuestiones de tiempo, esto no es posible. Aunque cabe resaltar que actualmente el Poder Judicial cuenta con un centro de comunicación e información judicial a través del cual se puede obtener información sobre la labor judicial de cualquier tribunal del país. Se daba el momento en el que el juez, repito, Julio Manuel Castillo, daba la lectura al documento a propósito de conmemorarse en el día de hoy en nuestro país el Día del Poder Judicial. Por ende, las actividades hoy se paralizaron en el Palacio de Justicia porque hoy, justamente, repito, es el día de los jueces, de los abogados, de todo el personal que labora en nuestra justicia. Ahora, a propósito de este mismo tema y del Día del Poder Judicial, le cuestionamos a algunos abogados del Palacio de Justicia, justamente, sobre el compromiso que tiene, cuál es la principal tarea, el principal reto del Poder Judicial en nuestro país. Vamos a escuchar, entonces, qué dicen los abogados sobre el Poder Judicial en nuestro país y su principal reto, cuál es. Adelante. El Poder Judicial tiene una situación que ha perdido mucha credibilidad y es un reto fuerte porque ahora quizá con este nuevo presidente de la Suprema, los jueces que están en la actualidad tienen que pisar derecho porque este lo sorprende a todos. Y es una persona que parece que es de trabajo, esperando en Dios que... O sea, recuperar la credibilidad. Recuperar la credibilidad, que es lo más importante. Mira, yo pienso que el Poder Judicial tiene muchos retos. Uno de ellos tiene que ser en lo que tiene que ver con un aspecto de la justicia, ya no del Poder Judicial, que el Ministerio Público sea más independiente, para que haya una persecución directa de la corrupción. Es un reto del Consejo Nacional de la Magistratura. Pienso que estamos a la puerta de que eso se valore y se pueda recomponer para que la elección de los jueces sea diferente. Hay una cantidad de presos preventivos que parece ser que en el año 2004, un 27 de septiembre, cuando se instaló el código, había muchas expectativas, pero hay una cantidad de presos preventivos que son... que es una afrenta para la justicia. Yo pienso que eso tiene que mejorar. Entendemos que el Poder Judicial tiene grandes retos, porque tiene que retomar la credibilidad a nivel de la ciudadanía, pese a que siempre los jueces, y nosotros defendemos a nuestros jueces, lo hacen bien, pero a nivel nacional hay un descrédito que entendemos que en este año el Poder Judicial tiene que retomar la credibilidad. Objetividad en lo que es los análisis de los casos, porque el Ministerio Público y la Policía solamente están sometiendo expedientes, pero muchas veces tienen que caerse obligados porque no tienen una sustentación jurídica. Pero además las pruebas vienen viciadas, no por falta de conocimiento, sino porque se dejan presionar, tanto de la población como de los medios de comunicación. Y si queremos un Poder Judicial fuerte, debemos tener una independencia total, no solamente del poder político, también debe ser de los medios de comunicación y de la población que no sabe derechos. El Poder Judicial ha venido avanzando, lamentablemente son seres humanos, ha habido fallos también. ¿Cuál es el fallo fundamental que hay que corregir? Que la justicia tiene que ser independiente, no así designada y manipulada por el Poder Ejecutivo, en el caso específico del Partido de la Liberación Dominicana, donde muchos hechos quedan impunes y no se ventilan en la justicia como debe ser, el caso Debrey, el caso Andy Dajuares, y una serie de acontecimientos que dan como consecuencia de que la población le pierda la fe y la esperanza a la justicia dominicana. Ahí está el parecer de algunos abogados en el Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís, repito, quienes opinan y coinciden en su mayoría que uno de los principales retos del Poder Judicial en nuestro país es retomar la credibilidad en la ciudadanía, porque hay muchos casos de corrupción que se han dado que todavía no se han resuelto. Muchos actores o personas que han estado vinculadas a esos hechos han quedado puestos en libertad. Y ni se diga, señores, en nuestro país del caso de César Emilio Peralta, o mejor conocido como César el Abusador. Bueno, señores, nuestro WhatsApp inmediatamente antes de irnos al corte comercial por aquí, el 1433 nos envía un video con unos corazones. Muchísimas gracias. Juan Herrera desde La Joya nos dice por aquí, buenas tardes, Vladi. Salud y bendiciones en este 2020 para usted y su familia. Avisamos por este medio que iniciamos nuestras fiestas patronales La Altagracia 2020 con una misa de sanación a las 3 de la tarde en nuestro centro parroquial de La Joya. Están todos invitados a favor de traerlos enfermos. Juan Herrera, qué bien. Felicidades para todos por allá. 66.50 nos dice por aquí, buenas tardes. Somos fiel televidente del programa para decir que a mediados de diciembre pasó un camión, el camión de la basura y no ha vuelto a pasar, que por favor lo manden porque estamos ahogados de tanta basura. Eso es en el sector Espino, la segunda etapa. Bueno, ahí está. Atención. Ornato y limpieza en el ayuntamiento. Hola, buenas tardes, hermano. Bendiciones, nos dice Antonio Isidro desde Mata Larga. A la pausa comercial y al regreso más noticias en esta Subfuerza Informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en Subfuerza Informativa, sobre todo. Retomamos. Aquí está, luego de las festividades de Navidad, de Año Nuevo, ayer de los Reyes, de los Santos Reyes. Y aquí estamos de nuevo con nuestro compromiso social de seguir trabajando en este año y ofrecerle todas las informaciones de primera mano en esta Subfuerza Informativa, sobre todo. Miren, me hace llegar por aquí un video a través de nuestro WhatsApp, el Terminal 6173, lo reenviamos, donde nos envía un video de, justamente, de un robo de un celular que se registró este pasado fin de semana contra su esposa en una tienda de aquí de San Francisco de Macorís. Él dice que en el momento en que su esposa se disponía a hacer el pago en la caja de esa tienda, en la parte céntrica, dos mujeres, una con una blusa de color. La mujer la que está ahí, miren, la de la blusa donde está el cursol. Ahí está, la que tiene la blusa blanca, esa que está ahí, que está sacando algo de la cartera. Esa fue que le roban el celular. Y según nos dice el amigo televidente, la que están detrás, las dos, ahí está cuando ella detrás le saque el celular, la que tiene la blusa como amarilla o color, sí, como amarilla y en combinación con la que tiene la zanahoria de peluche en las manos. Bueno, mírenlo ahí, según él, ahí ella le sustrajo, miren la manita, ya ella le sustrajo el celular a su esposa, según nos dice la persona. Dice él que ellos están totalmente seguros de que fue esa mujer. Mirenlo ahí, como el cursor, la flechita le sigue, que fue ella que le robó el celular a su esposa cuando estaba de espalda, porque se le colocó detrás con la intención de ir a pagar y nunca lo hizo. Y fue en ese momento cuando la esposa de él, la señora que tiene la blusa blanca, mírenlo ahí, tenía el celular detrás y se lo sacaron. Eso fue en la parte céntrica aquí en San Francisco de Macorís. Alexander dice que cualquier persona que tenga información sobre esa mujer, que la haga llegar al teléfono que le voy a dar a continuación, al 809-461-6173, 809-461-6173, cualquier persona que conozca de esta mujer, que según él fue quien le sustrajo. Ahí está, cuando se le colocó detrás, mírenlo ahí, otra le cubre y ahí fue entonces cuando le sacaron el celular detrás del bolsillo a su esposa en una tienda aquí en San Francisco de Macorís. Luego lo cubre con un shopping y se marcha, mírenlo ahí. Bueno, señores, increíble cómo andamos, cómo definitivamente estas personas para cometer este tipo de fechoría hacen lo que sea. Bueno, increíble. Miren, estuvimos en las calles a propósito de que hoy se conmemore en nuestro país el Día del Poder Judicial de la Justicia en República Dominicana. ¿Cree usted en el Poder Judicial en la República Dominicana? ¿Cree usted en la Justicia Dominicana? ¿Qué dicen algunos ciudadanos? ¡Veamos! La hija mía ahora mismo tuvo un caso de que ella está preso. Él es el esposo de ella porque la agredió y dijeron que estaba suelto, que estaba preso, pero ahora él no dijo que está suelto. ¿Falló la justicia? Bueno, sí es verdad que está preso, falló la justicia. A grosso modo, creo que le faltan muchos por hacer, porque está como inconclusa la situación de la justicia. Algunos se quejan, otros las felicitan. Debemos pensarlo. Ellos que mediten si están de acuerdo sobre el proceso de que la gente tenga credibilidad. No es confiable la justicia de nuestro país. ¿Por qué? Porque no exactamente la justicia es nomás para los pobres. No, no. ¿Por qué? Mientras la justicia sea política, sea de favoritismo, sea de clientelismo, nunca habrá justicia, porque la justicia es lo que es un negocio ahora mismo. Ahora yo creo en la justicia. ¿Sí? Sí. Se está trabajando como debe, y ahora más, porque ahora el jefe de la justicia cada rato aparece. Y los pais de una vez a los otros. No, porque la justicia es solamente para la clase humilde. En Enrico no hay justicia, no hay justicia aquí en este país. Bueno, está difícil esto. ¿Está difícil? Sí, pero no se puede decir nada, que está ahí se ha callado. Bueno. Creo en la justicia de nuestro país, pero está muy desviada. Tienen que ponerse firmes, hacer las cosas como se debe. No, no se cree en la justicia de este país. Bueno, por los casos de corrupción que se ven, y nunca se hace justicia. Se hace un yunyun, una bulla y nada. Se olvida los dos o tres días y no se hace justicia. Hay mucha infelicidad en el país, como la justicia es justicia, si no hay ley. La ley no se aplica. No hay justicia, porque ahora lo que hay es mucha injusticia. Todo es dinero y no se cumple la ley. La están cumpliendo algunos, pero no todos. Entiendo que el Poder Judicial está totalmente bajo la tutela de Danilo Medina Sánchez y el grupo de la partidocracia perversa, corrupta y narcotraficante. No, no creo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un problema, siempre quieren meterle terrorismo a uno, a la policía. Porque todo el mundo me conoce a mí, trabaja en la picaría y tengo mi bandera en alto. Y aquí el mayor de la policía me tiene como un terrorismo. Yo fuera un delincuente. No creo en la justicia. Bueno, yo mismo no estoy creyendo, ¿no? ¿Por qué? No, porque veo que todo es falsedad. No, ¿por qué? Adiós, porque no hay justicia. Para nada, para nada hay justicia. Usted sabe que la justicia se vende ahora mismo. Bueno, en el sentido de que la justicia dominicana ha estado en los últimos tiempos dando fallos con algunos casos importantes que no se han resuelto, se puede decir que no creemos en ella en ese sentido. Ahora, la justicia de por sí tiene leyes, tiene códigos que son transparentes y que están funcionando. Pero los actores en los últimos tiempos han dejado de lado sus responsabilidades y hay casos no resueltos que la población está esperando que se resuelvan de la manera correcta, como dice la ley. Están expresando su parecer sobre la justicia en nuestro país, señores. Miren, miren, están siendo velados los restos en el sector alto de la Javier, el 27 de febrero, de Antonio Mendoza Polanco, de 31 años. Este fue el hombre que en el día de ayer perdió su vida en la recta de Montenegro, luego de que según las autoridades hasta el momento, según las autoridades, perdió, se suicidó. Ayer se decía que había perdido el control del vehículo que manejaba y se precipitó hacia una cerca. Luego del proceso de investigación, se determinó que este hombre tenía un impacto o varios impactos de bala en la cabeza. Bajo el proceso de investigación, la policía determinó que este hombre se suicidó por motivos pasionales, porque confirmó en el día de hoy o confirmó quién es su pareja. Dijo que ellos habían sostenido una discusión previo a esto y que él había dicho prácticamente o pretendía que si ella no volvía con él o ella le iba a quitar la vida a él, a ella y él se la iba a quitar. Esto fue horas antes de ocurrir esto. Ahí está. Hoy estuvimos en su velatorio del sector 27 de febrero y vamos a ver entonces qué dicen algunos parientes y personas que les conocían. Adelante. Bueno, era un muchacho de trabajo, yo conocía, lo conocía de chiquito, dejé de conocerlo después de hombre, pero hasta ahora donde yo sé era un muchacho de trabajo, que le gustaba, un muchacho que estaba progresando para adelante y yo ayer me tomé el momento en el accidente. Digo que es un accidente que tiene que, por lo menos, que investigarlo, porque es, pero que eso está raro. Él quedó distanciado de la guagua, que yo lo vi cuando iba, yo iba para Castillo y yo lo vi. Muchacho trabajador, ya vivía en La Romana mucho tiempo. ¿Qué crees tú que pudo ser un suicidio, como dice la policía, o debe ser investigado esto? Bueno, yo no lo vi en ese momento, viejo, no puedo decir, tú sabes, pero esas son las versiones que dicen, que es un suicidio. Era un muchacho bien, no sé qué fue lo que pasó, pero era bueno, era una buena persona, buen amigo. No se sabe, porque yo, tú sabes, yo vivo en La Vega, no paro aquí y cosas, pero yo no vi la guagua para ver si era suicidio. ¿Cómo puede calificar usted su hijo, cómo era en vida? No, eso era un muchacho recto y bien, que le gustaba su trabajo y todo. ¿A usted no le gustaría que se investigue el caso más profundo? Sí, hay que investigar para ver cómo fue. La policía ha dicho que investiga este caso, la muerte, repito, de Antonio Mendoza, Polanco, de 31 años. Yo quiero saludar de manera muy especial en el sector Vista del Valle para mi querido primo Jonás Cava, que está en sintonía con nosotros. Jonás, residente en los Estados Unidos, pero ya lleva un tiempo con nosotros. Aquí vino a pasar la época navideña, Reyes. Entonces, hermano, gracias por estar con nosotros durante estos días recibiendo el calor de los dominicanos, de tu gente. Jonás Cava, bendiciones y qué bueno de pasarla bien para ti y tu esposa que están en sintonía con nosotros en estos momentos. Gracias a Jonás. Miren, señores, apresan menores y les incautan pistolas de juguetes. Así que a través de operativos realizados por esto, porque eso no es permitido, esas pistolas, pistolitas de juguetes que crean daños, crean daños porque esas bolitas han causado. Incluso hay personas que han perdido la vista porque le han dado con esas bolitas y eso es prohibido. Y miren cómo lo hacen en las calles. También se forman grupos como si fueran bandas y salen y se enfrentan. Fueron incautadas esas pistolitas, esas pistolas de juguetes. Vamos a ver entonces qué dice la fiscal de menores Dulce Enma Polanco. Adelante. El operativo que se realizó ayer fue al llamado de la ciudadanía a las autoridades correspondientes. El 9-11 ayer, según tengo entendido, no tuvo descanso porque lo que había, y ustedes pudieron haber salido tal vez a la sociedad, era una cosa que yo no había visto en el tiempo que tengo ejerciendo esta función. Queremos hacerle un llamado a la sociedad, a los padres en general, que tengamos más controles de nuestros hijos. Que las cosas que le afecten a ellos mismos y a la sociedad, traten de evitarlo. Así que en el día de hoy, estamos procediendo a ponerlo en libertad. Ya hemos hablado con los padres, ha entendido y lo hemos concientizado que lo que pasó ayer no puede volver a pasar. ¿Cuántos fueron apresados? En la calle, en los barrios de la parte alta de la ciudad. ¿Qué tenía? ¿Qué tipo de armas? Bueno, ahí está, señores. Así que, si está prohibido, ¿por qué hacerlo? Y más de esa forma. Bien hecho. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, aquí estaremos mañana, a partir de las 12 del mediodía, por este canal 8 de Telenor. Gracias a ustedes, somos y seguiremos siendo la fuerza informativa, sobre todo.